La presión del pueblo de Canacín sobre su alcalde Carlos Moreno lo obligó a designar presupuesto para comenzar a pavimentar calles. La imagen más esperada desde el inicio de la administración por fin llegó. Maquinaria pesada arribó al municipio de Canacín para iniciar la reparación de sus calles. Una añeja demanda. Pues estamos viendo de que sí, la verdad, sí, pues estamos siendo escuchados, que es lo que queremos y decíamos desde hace tiempo que seamos escuchados, ¿no? Pues sí resultó, aunque no se debía de esperar el manifiesto de la gente, ellos mismos debían de estar pendientes de las necesidades de los fraccionamientos, colonias y todo lo que necesite la ciudad. Durante los trabajos de reparación de calles, un grupo de vecinos preguntó por qué no priorizar los trabajos y comenzar donde realmente se requiere la pavimentación. Yo tengo coche, o sea, a mí me faltaría mucho que no den así las 10, las 17A, o sea, pero yo estoy pensando en los demás vecinos, o sea, la ruta de Canacín pasa por allá y ellos ya declararon que si no se repara, ya van a dejar de pasar. O sea, yo como persona con auto, se me hace fácil salirme así, pero mis vecinos que usan transporte público, que vienen entre sí taxi, en combis a altas horas de la noche, o sea, las calles de ya no se pueden pasar. Claro, porque de ese camino que dice el vecino, es donde mayormente agarran todos los mototaxistas para llevar a los niños al kinder, porque casi todos los niños van al kinder de viva. Ahorita fui al mercado, pues como mi esposo trabaja, ¿no? Fui a pedir permiso y todo, no, no, yo no sé manejar. Fui al mercado, ¿cuánto me cobró el tristaxi para traerme? 15 pesos. ¿Por qué? Le digo, me dice, señora, es que está mala la calle, por llevarle a usted, me poncho una llanta, le puedo botar, es muy expuesto, no tiene razón. El pueblo de Canacín agradece al alcalde Carlos Moreno por pavimentar los baches, sin embargo, lo exhorta a priorizar las obras y no tirar el presupuesto en calles que no son transitadas, al menos que todo sea un montaje del alcalde priista, para decir que en Canacín, además de 150 metros de pibes, también se repararon calles. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbert Chan.